Manejar un vehículo requiere de mucha responsabilidad Y eso lo sabe perfectamente René, quien lleva más de 30 años conduciendo pickups Asegura que una de sus reglas de seguridad es evitar llevar pasajeros en la parte de atrás Conocida como la cama Y es que recientemente ocurrió un aparatoso accidente de tránsito entre un pick up y un bus de transporte colectivo En el kilómetro 35, en la carretera que de San Martín conduce hacia Suchitoto Producto del percance, al menos 10 personas resultaron lesionadas Y todas iban en la cama del pick up Esa parte es la parte más peligrosa de toda la cama Expertos señalan que en nuestro país no existe regulación de tránsito para el traslado de personas en este tipo de automotores Sin embargo, brindan algunas recomendaciones al momento de viajar en ellos Sabemos que vamos a sacar a nuestra familia, tenemos que revisarlo No lo revisamos y aparte le ponemos demasiada carga Eso es algo bien importante, por ejemplo, si son tantas personas las vamos a dividir en tantos vehículos Claro, teniendo la capacidad y en cuenta la capacidad del vehículo Para que en un frenazo o en algún percance o en cualquier cosa que pueda pasar Las personas estén a salvo En lo que va de este año se han registrado más de 15 mil accidentes de tránsito Un aumento considerable comparado con el mismo período de 2022 Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial Para Vanessa Rubio, coordinadora de movilidad y seguridad vial, estos datos resultan alarmantes Estamos viendo que hay un incremento, eso también pues el parque vehicular ha crecido muchísimo Crece mucho aquí en El Salvador Y creo que existen, hay muchas campañas, muchas alertas Se habla mucho sobre cómo prevenir estos siniestros Entonces sí debemos de acatar y pensar bien antes de subirnos a un carro y manejar Ya sea en el campo o en la ciudad En nuestro país es común ver a personas viajando en la parte de atrás de los pick-up Sin embargo, al llevar sobrepeso limita la capacidad de reacción de quien conduce De un 100% quizás tiene un 40% de maniobra ¿Por qué? Por el hecho de que el carro va demasiado cargado Los amortiguadores y la dirección, todo eso Sufre las consecuencias de la carga que llevamos El parque vehicular del país registra más de 200.000 pick-ups Mismos que deberían llevar como máximo en su cama a tres pasajeros Señalan los especialistas Kevin Lemus, TCS Noticias